¡Largaron el premio Gacho en Die! Asoma al frente el número 2, Tears of Pride. Pequeña ventaja, suena el número 1, Seattle Ampi. Abierto, carga rápidamente, empareja los punteros, pasa a comandar el 6, Semáforo Plus. Recorre los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, por dentro el 2, Tears of Pride. Pequeña ventaja, suena el 6, Semáforo Plus. Se arrima el 5, Free Express. Más abierta, viene avanzando el 9, Skywood Star. Más abierta, viene avanzando el número 10, Free Fantasy. Los participantes de la octava van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos índates con el 2, Tears of Pride en la vanguardia, mantiene ventaja, suena el 6, Semáforo Plus. Se filtra el 3, salta alto, cerca del 5, Free Express. Más abierto el 9, Skywood Star. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. El 2, Tears of Pride en la vanguardia, mantiene ventaja, sobre el 4, Lorenzo Ray, que se filtra en línea con el 3, salta alto, más abierto el 9, Skywood Star. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Y es intensa la lucha en la vanguardia. Por dentro el 4, pequeña ventaja, sobre el 3 que lo viene emparejando por dentro. Más abierto lo viene haciendo el 2. Pocos metros por el disco, sigue la lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza, por dentro el 3, salta alto. Abierto el 4, Lorenzo Ray. Y cruzaron el disco.